Hola, bienvenido doctor Luis Polino Campos a esta casa, a esta escuela que mucho hace también por la causa armenia y por los derechos humanos acá tenemos un cierto representante de ellos no solamente de la causa nuestra en particular, sino que de los derechos humanos en general no solo por la trayectoria que tiene el doctor sino también por el compromiso que hace que continúe en esta lucha y apoyando las causas justas de los pueblos que están dando vueltas por el mundo como en este caso el nuestro agradecerle la presencia, agradecerle no solamente este momento como muchos otros que nos regalen su tiempo sino también a partir del 2022 con un fuerte compromiso, mejor dicho luego del bloqueo, genocida que lleva adelante el lanzo de la declaración civil de la República de Alza y a partir de ello el informe, el primer informe presentado el segundo informe luego de que fue en septiembre del año pasado que bueno, terminó con la captura total del territorio con la captura del territorio total del Alza y lo que ya sabemos del desplazamiento forzoso del proceso de limpieza étnica y de la tipificación de ese acto como un acto desconocido a partir del bloqueo su compromiso con lo que viene después con el gobierno, con la hambre de la República de Alza con el derecho al retorno y con todas las consignas que empezamos a instalar a partir de esa página triste de la historia de nuestro pueblo espero que sin dudas nos permitan seguir el movimiento seguir repensándonos en esta lucha que no termina acá y que solamente es todo un capítulo que tenemos que superar también agradecerle todo el esfuerzo que hace para la discusión del primero, del segundo informe de trabajo en la cuestión del derecho al retorno y particularmente con la campaña sobre la COP29 que va a tener que ver en Macú en noviembre de este año y con todo ese compromiso que tiene que ver que seguramente él nos va a insistir mucho hoy y tenemos que prestarle mucha atención con la cuestión de las redes, de la comunicación y de toda la disfunción que llevó adelante en los medios de comunicación, en la gráfica y en los medios audiovisuales simplemente darles las gracias a los colegios que participan hoy a la autoridad de los colegios a la formación de las agujeridades educativas de nuestro colegio estudiante y a usted y simplemente darle la palabra no lo voy a presentar ya no presentó el video así que yo me iré A mí me da mucho placer estar acá y les voy a explicar por qué hace falta chicos de 15 años para cambiar el mundo yo no vivo en Buenos Aires yo vivo en California y en Buenos Aires los colegios no discuten por temas internacionales ustedes sí ustedes saben lo que va a ser ahora eso los hacen ustedes únicos eso hacen ustedes son ciudadanos argentinos pero también del mundo y por qué nos hace falta chicos de 15 años ciudadanos del mundo acá hay varios abogados los abogados normalmente se presentan como jueces para resolver un problema el problema que hay en el mundo de hoy es que no hay un juez que pueda ya transformar la situación en Al-Saj o en Armenia ¿por qué? porque no hay el sistema mundial no tiene autoridades centrales entonces ellos que estudian relaciones internacionales les van a contar la teoría general es que como el mundo está en caos en anarquía la forma de defenderse es con las fuerzas armadas con el ejército cada estado ocupa su ejército y eso lo hizo Azerbaiyán en el año 90 perdón año 2020 para tomar la zona de Al-Saj la zona que rodea Al-Saj entonces la forma de transformar eso es utilizar las nuevas tecnologías de información y yo le pregunté cuando yo fui a casa en Estados Unidos siempre le pregunto son chicos de 22 años más o menos 80% usan Instagram 20% usan TikTok TikTok es muy importante no se ríen porque es importante les voy a contar por qué hace tres meses el Congreso norteamericano sacó una norma una ley sobre seguridad mundial cuatro puntos un punto es darle armas a Ucrania otro punto es darle armas a Israel otro punto es darle armas a Taiwán cuarto punto quién es el dueño del TikTok es eso es el nivel de importancia los Estados Unidos están preocupados porque el dueño de TikTok es una empresa china y entonces les parece que como quieren están pensando que va a una guerra mundial con China lo cual es el quinto del mundo porque no hay salida para después de una guerra mundial con China lo cual es locura ustedes lanzan Fortnite Fortnite es un juego donde juegan 100 el que gana mató a todos los demás y vamos en un juego de Fortnite si si Estados Unidos le gana a China quién va a quedar en el mundo no sé yo por eso por lo tanto yo vivo en California pero California ha sobrevivido pero no va a ser un mundo agradable tenemos que usar TikTok no para la guerra sino para la paz entonces yo les encontré después qué estamos haciendo para hacer salmilla pero descubrimos que si la gente más grande usa Facebook usa un poco de Twitter pero no nosotros vamos a usar TikTok y TikTok es el mecanismo expansivo entonces yo quiero hoy explicarles a ustedes lo que estamos haciendo y ver si podemos generar desde acá de esta escuela de cinco escuelas el comienzo de un movimiento mundial como el TikTok va a proteger Armenia hay tres objetivos hay 22 líderes de Al-Faj están presos hoy en Bakú en Azerbaiyán y al mismo tiempo va a haber en noviembre una reunión muy importante sobre el cambio del clima en Bakú donde van a ir delegados de todo el mundo entonces hay una chance de que forcemos al presidente que quiere que sea una reunión importante para él que la forcemos bueno si querés que sea una reunión digna respetable tenés que liberar ya a los 22 a los 23 presos de Al-Faj si no tu fiesta vamos a terminar este es el objetivo de la campaña y ahí tenemos nuestra primera idea fue generar una un grupo de armenios de todo el mundo que discuta el tema entonces ¿cómo hacemos? los armenios por descripción no están de acuerdo con el otro armenio entonces ¿cómo hacemos para que los armenios armen juntos? inventamos la idea de que tenemos un único hashtag el hashtag que es en inglés es hashtag COP29 que es la sigla del comité de Estados Partes de la reunión de cambio de clima la reunión es la reunión 29 la siguiente es hashtag stop Greenwash Genocide stop lavando con verde el genocidio y el último es hashtag libre a los rehenes armenios que están en Bacú ¿por qué son rehenes? porque los líderes de Azerbaiyán perdón los líderes de Aftar que están fueron arrestados no escondieron un crimen están presos porque son líderes de Arzaj y entonces son rehenes por eso porque es un mensaje para el resto de los 120.000 habitantes de Arzaj no vuelvan si vuelven los vamos a castigar entonces pues están presos y no hay chance de que los sean liberados por órdenes de un juez porque no hay jueces independientes en Azerbaiyán no lo digo yo el departamento de Estados Unidos el informe 2023 dijo que en las prisiones en Azerbaiyán se torturan se matan y que no hay jueces independientes entonces el primer objetivo es poner fuerza en los próximos cinco o cuatro meses cinco meses que quedan para que cuando se vaya Bakú o no haya más presos armenios en las cárceles de Bakú o que es un escándalo y en eso vamos a armar primero estamos ya hace un mes trabajando pasando de cero a cuatro mil tenemos 12 millones de personas que vieron con diferentes notas que se hicieron porque básicamente yo soy uno de muchos armenios y yo quería a los argentinos que eran un poco deprimidos que se cayó Nagorno-Kanabaj que se cayó Arzaj entonces muchachos en las pérdidas estas nunca se ganan nunca se pierden se pierden el día que no estuviese al ritmo ustedes vieron la película Argentina en 1985 en aquella época yo pensaba que transformamos Argentina en Suecia Argentina no es Suecia pero tampoco es Argentina 1976 entonces la diferencia es enorme no es todo lo que esperamos pero tampoco es para atrás entonces uno nunca gana de todo y solo te pierde el día que te deja de pelear pero lo que tenemos que hacer es lastimar Arzaj en realidad yo hice un informe sobre Arzaj en agosto y me llamó el departamento el Congreso Americano para testimoniar yo pensé que ya había que íbamos lograr salvar llegamos tarde pero bueno hay que seguir peleando perdimos un round acribilarán entonces mi plan hoy es invitarlos a ustedes a armar ¿cómo armamos una campaña de TikTok sobre los tiempos? ¿ok? esta es la empecemos yo quiero pensar ¿quién de ustedes tiene ancestros armeños? levanten la mano los que tienen ancestros armeños bastantes y levanten la mano los que no tienen ancestros armeños wow eso es súper interesante porque normalmente yo estoy en reuniones que solamente son armeños pero las escuelas de ustedes tienen la posibilidad de incluir no armeños y esto me parece que es súper bueno porque nos permite invitar a otra gente a que participe ¿no es cierto? ¿quién me puede escribir en un minuto qué pasó en el genocidio armeño en el 2015? ¿quién se anima a contarme en un minuto en el 2015? en el 2015 perdón en el 2015 ¿quién se anima a contarme en un minuto un poco de más? ¿os entendí? a ver ¿quién se anima a contarme en un minuto el genocidio armeño en el 2015? muy bien vamos a ver levanta parate contanos tu nombre y contanos qué pasó en el 2015 en un minuto ahí va ahí va ¿está prendido? bueno soy Nicolás del colegio armeño de los vení bueno el contexto del genocidio armeño se da en la primera guerra mundial en ese momento el imperio otomano bajo el gobierno de los jóvenes turcos el 24 de abril de 1915 se en 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 lo que en ese momento conocieron como cantilón se percibe en la 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 hay ạn en en el transcurso de lo que es la primera guerra mundial después de ese 24 de abril de 1915 se llevan a cabo en lo que es la meseta armeña, en los pueblos étnicamente armeños, en unas planzas y básicamente lo que se conoce como las caminatas, en la que todos los nombres que iban a terminar la guerra, las mujeres, los niños, los ancianos, se los sometían a largas caminatas donde por lo general morían de adornamiento de abril y de ser... Bueno... ¡Vamos! 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 Puedo decir que esta historia se la ve muy bien, ¿cierto? La historia se la ve muy bien, ¿cierto? La historia se la ve muy bien, la conoce. Eh... Una película sobre este tema, que me pareció extraordinaria, se llama Aurora Sunrise, que publicaba notas semanales sobre esa historia, a Hollywood me interesó e hicieron una película sobre la vida de Aurora, y era una película muda, y Aurora hizo de sí misma. Aurora representaba Aurora, y entonces se convirtió en una estrella de cine, y entonces lo usaban los armenios para mostrar la conferencia, y juntaban la plasta para los orfeminatos. Esa película, como pasó con muchas películas en cine mudo, que eran, se quemaban con los acidos, desapareció. Y un historiador armenio-argentino descubrió 18 minutos de la película. Y Ina, que no recuerdo el apellido, que es una directora de cine armenia, tomó esos 18 minutos, y completó la historia con una especie de dibujo animados. Y eso es Aurora Sunrise. Entonces, a nuestra cartera, venga, porque yo creo que esa es, yo les puedo conseguir todos los clips de ella, y me parece que eso puede ser una fuente para los TikToks, yo creo que ustedes empiezan a pensar cómo contamos la historia en TikTok. Yo creo que, eso que le hizo en un minuto, es el tipo que tenemos en TikTok. ¿Cómo le damos visualización a eso? Y yo creo que es una posibilidad. Dale. Yo les puedo pasar la película entera, o clips. ¿Usted cree que eso se puede convertir en TikTok? ¿Quién tiene ideas de cómo usar eso en TikTok? Es la material en TikTok. Es la material en TikTok. Bueno, ustedes comentando, ¿quién tiene una idea de cómo usar ese material en TikTok? Bueno, van a pensarlo. Antes de irse, ustedes van, voy a proponer que disfruten en el grupo, para que les digan qué ideas podemos usar en TikTok. ¿Ok? Bueno. Sí. Espera. En TikTok hay muchas cosas, tipo, hay como, se pasan partes de películas, y se ponen parte uno, parte dos, parte tres. Hay mucha gente que se queda abierto esos puntos. Así que, puede ser una opción, no sé. Bueno. Tal vez son más creativas para pensar. Eso. Vamos a ver. Hoy empezamos con un brainstorming colectivo. Con, no sé cómo se llama. Con un... 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 la mostraron, o ella la compraron, la traba, le pasó de todo a Aurora. Además, ella sufrió lo que sufrió, escapó de los locos. No lo pasó, no sirvió a mí. Llego a Indio. Tuve que contar todo de nuevo. Hició una película y ella actuó de sí misma. Además, ustedes me actuó de sí misma. Me violaban, me socorraban, me mataban a mi mamá, toda esa historia. Y después, les pedían que de charlas, se volvieron a. Igual, muchos de ustedes, sus abuelos y sus padres, que estuvieron en los terminados en Líbano o en Alepo, recibieron plata en esa campaña que hizo Aurora. A mí me parece fascinante esto, justamente, la catástrofe que sufrió el pueblo armeño hace que, siguen después, el pueblo armeño es un pueblo global. Y no hay muchos pueblos globales. Ustedes son uno. Y los judíos son otro pueblo global. de verdad, los judíos ahora tienen un ejército muy poderosos. La renaje que Armenia no lo tiene. Armenia necesita la ley para cuidarse. Y por eso, tenemos una... Ustedes son los mejores. Armenia es el grupo para protegernos. ¿Quién le puede contar ahora lo que pasó en 2023 con Arzaj? ¿Alguien se anima? ¿Alguien sabe? ¿Quién piensa que lo que pasó... Bueno, vamos a buscar la ley, ¿no? ¿Quién cree que lo que pasó en Arzaj fue un genocidio? ¿Alguien piensa que lo que pasó en Arzaj fue un genocidio? ¿Alguien piensa que lo que pasó en Arzaj fue un genocidio? Son pocos. ¿Quién cree que son pocos? ¿Quién piensa que no se valoran, no se les da la misma importancia o de misma manera a los diferentes conflictos bélicos? O sea, por ejemplo, Armenia ha sufrido muchos conflictos y los de Azerbaiyán lo hacen a propósito cuando hay conflictos más grandes como los de Rusia y Ucrania o ahora lo que está pasando en Gaza con Israel y Palestina. ¿Qué piensa de otros pueblos que tampoco tienen tanta visibilidad como Armenia? Bueno, por eso. A mí me quedé todo mal, injustamente. O sea, por 5.000 años, 5.000 años la humanidad usó la guerra para resolver conflictos entre comunidades. 5.000 años. La paz era solamente en tiempo trilero y guerra. La primera vez que se habló de paz permanente fue en 1648. El Estado de Westphalia, que puso fin a dos guerras en Europa. Y la paz permanente no fue permanente. Y me han ido por dos guerras. Pero a partir de ese momento el concepto nació. La idea de la paz permanente nació con la paz de Westphalia y los siguientes acuerdos de paz citaban la paz permanente de Westphalia. Eso fue en 1648. O sea, 5.000 años de guerra. 400 años de acuerdos políticos tratando de hacer paz permanente. Y la justicia internacional penal empezó hace 20 años. Entonces, tenemos, si conviene en tradición de guerra, 400 años de tradición de acuerdos políticos, y 20 años, nada más, de justicia. Entonces, estamos cambiando, pero... Es como un enorme barco. Un enorme barco lo da vuelta en mucho tiempo. Y por eso es complicado. Y por eso no se ve. Pero lo que podemos hacer con ustedes es hacer más rápido el cambio. usar los nuevos sistemas sociales. Justamente, en el año 2015, no había genocidio. No había ley religiosa genocidio. No había corte penal internacional. Ni había twitter, ni social media, ni internet con los segundarios. No había nada de todo eso. Hoy, tenemos la posibilidad de aprovechar todo eso, más la experiencia que ya tenemos de lo que pasó con el año 2015, para evitar que escale el ataque a los armeños ahora. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a aprovechar los nuevos sistemas para hacer un mundo más justo. Ese es el ataque. Lamento mucho que mi generación no le ha resuelto el problema a ustedes. Ustedes tienen que inventar el sistema. Hay que inventarla más. Y eso está lo que hacemos. Bueno, así que estamos en contacto con ustedes. Vamos a empezar la campaña. Los profesores nos detendrán. Ustedes, muchas gracias por haberme invitado.